En los últimos tiempos, el espíritu emprendedor ha tomado una fuerza inusitada y hay miles, millones de personas que quieren incursionar en el mundo de los negocios, ser exitosos y ser independientes. Esto se ve especialmente en las nuevas generaciones. Los jóvenes, más que pensar en vincularse en grandes corporaciones, se inclinan por crear negocios innovadores y ser sus propios jefes. Y aparte de este espíritu de aventura, de innovación, de los ingresos, de la independencia, está el tema de la pasión, de dejar una huella en el mundo, de tener un propósito de cambiar el mundo desde cualquier perspectiva a partir de un emprendimiento. La explosión de las herramientas digitales no solamente ha proporcionado un material para nuevas ideas, para crear empresas que antes no existían. La tecnología también ha ayudado a darse a conocer, a posicionar estos emprendimientos. Sin embargo, las cifras no son coherentes con el número de ideas de negocio que surgen todos los días. Porque una cosa es tener muy buenas ideas de emprendimiento y otra, muy diferente, es materializar ese emprendimiento, generar clientes, generar ventas. Creo que tienen que entender que el fracaso es parte del camino al éxito. Es decir, estoy seguro que todos por nuestro camino hemos fracasado múltiples veces. Y si lo piensas, cuando aprendes es cuando fracasas. Porque cuando ganas lo celebras, pero realmente no aprendes tanto cuando ganas que cuando fracasas. Cuando fracasas aprendes la lección. Y una vez aprendes la lección puedes tener éxito. Cuando tienes éxito no aprendes nada nuevo muchas veces. Hola, te damos la bienvenida a Historias que Nutren. Conversaciones valiosas que te ayudarán a nutrir tu vida en lo físico, lo mental y lo emocional. Yo soy Santiago Ríos. Esto es Historias que Nutren. Presenta Doria. Hoy en Historias que Nutren nos acompaña Rafael Mayol, fundador de Emprendedores.com y de la tienda cosmética We O'Hare. Su programa de emprendimiento ha generado más de 4 millones de euros en ventas. Rafael motiva a sus nuevos estudiantes a generar sus primeros 10 mil euros al mes. Actualmente cuenta con 400 estudiantes satisfechos. Hoy en Historias que Nutren, Rafael nos va a contar cómo pasó de ser empleado a un emprendedor exitoso y cuál es la clave para lanzarse a ser independiente y cumplir los sueños. Rafael Mayol. Historias que Nutren. Ya estamos con nuestro invitado Rafael Mayol. Hola Rafael, ¿qué tal? Bienvenido a Historias que Nutren. Gracias Santiago, estoy muy bien, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta que nos la hemos hecho por muchísimo tiempo y la gente también se la pregunta y es ¿se nace siendo emprendedor o se puede desarrollar un espíritu emprendedor? Ostras, es muy buena pregunta y la hace mucha gente y creo que no es tan... El problema de la gente que no emprende no es que se nazca o no se nazca siendo emprendedor, en mi opinión. No se nace siempre, siendo emprendedor es algo que se hace, ¿vale? Es algo que se hace y todo el mundo tiene el potencial de hacerlo, pero no todo el mundo debería. Es decir, emprender es duro, emprender es difícil y mucha de la gente que quiere emprender, emprende porque quiere más tiempo libre o quiere decidir sus propios horarios. Y es como, si emprendes muy probablemente vas a trabajar más horas que con un trabajo, vas a dedicarle mucho más tiempo y mucho más esfuerzo hacia un trabajo. Entonces, el que quiere emprender para no tener que trabajar tanto, tener más tiempo libre, normalmente sale mal. Sale al revés, o sea, es como tener un hijo porque quieres más tiempo libre, ¿sabes? Pues normalmente no va a suceder. Claro, o sea, quizás en un futuro ya puedas delegar, puedas tener una estructura tan aceitada, tan organizada, que de pronto las cosas van a caminar y vas a tener más tiempo libre. Pero digamos que esa crianza del emprendimiento al principio demanda muchísimo tiempo, ¿no? Exactamente. Y, a ver, voy a hacer un asterisco, una pausa, que es, es cierto que tú puedes empezar un negocio de lifestyle, de estilo de vida, que es, oye, he encontrado algo que puedo dedicarle pocas horas y vivo bien y con unas horas a la semana vivo bien y ya me va bien. Eso es posible, sí. Lo que si tú tienes una empresa y estás creciendo y, aunque te vaya bien, imagínate, tengo 20 empleados, quiero pasar a 50 empleados. He dicho de otra forma, quiero crecer la empresa y voy a pasar de 20 a 50 empleados. Pues seguramente no vas a trabajar cuatro horas la semana, seguramente vas a trabajar más, ¿sabes? Y está bien, ¿eh? No hay respuesta correcta y correcta. Antes le decía a una compañera de otro podcast que no todo el mundo quiere jugar en primera división. Entonces hay gente que, por ejemplo, yo jugaba a lo en mano. Yo entrenaba un par de días la semana y jugaba un partido el fin de semana. Y le dedicaba, pues, tres, cuatro días la semana, ocho horas a la semana y ya está. En cambio, un jugador profesional le dedica más de 40 horas la semana a eso. Así es. Entonces, todo depende si lo haces más, como mira, ya gano algo, ya me está bien o no, yo quiero ser uno de los mejores en mi industria. Otra razón que uno se encuentra mucho para el que quiere ser emprendedor es, no, yo no quiero tener jefes, yo quiero ser mi propio jefe. Y de repente se convierte en tu jefe, tu proveedor, tu cliente, que te está exigiendo tiempos y entregas y pagos, ¿no? La vida de emprendedor es más dura que la vida del empleado. Entonces, si tú crees, está bien emprender porque quieres más libertad, está bien emprender porque quieres más dinero. Está perfecto, pero tu vida va a ser más difícil y lo más fácil. Si alguien quiere una vida fácil, alguien tiene una vida de paz, de tranquilidad, de seguridad, de estabilidad. Camino de emprendimiento es arriesgado, tienes que tomar riesgos, tienes que trabajar más. Sí, vale, igual algún día no tienes jefes, pero quien quiera una vida más fácil, emprendiendo se va a encontrar una vida más difícil. Bueno, entonces, entendiendo esto que todos nacemos de alguna manera con un gen emprendedor, aunque no todos deciden tomar este camino del emprendimiento, entonces, para quien esté realmente interesado, ¿cómo puede desarrollar habilidades de emprendedor? Creo que las habilidades de emprendedor es algo que yo no me lo miraría de esta forma. Yo me lo miraría como, hay dos tipos de habilidades, las que son más, si me permites, de la vida personal de cada uno y las de puramente de negocio. Alguien que está empezando, el motivo por el cual normalmente fracasa no es tanto por no tener las habilidades de negocio, porque esas se consiguen. O sea, si tú lo intentas durante suficiente tiempo, vas a conseguirlas. O sea, aunque al principio no sepas vender, vas a ir mejorando, igual que al principio no sabes hablar un idioma, pero vas mejorando hasta que sabes hablarlo. Pues lo mismo va a suceder con vender o marketing, vas a ir aprendiéndolo por el camino. La mayoría que fracasan es porque no tienen otras habilidades, que es la persistencia, el sacrificio, el trabajo duro, el saber persistir pese al fracaso, pese a la adversidad, el poder vivir con la incertidumbre de no tener nada asegurado en la vida cuando emprendes. Mucha gente no puede con esa parte y por eso no llega como al otro lado. Entonces, aunque te podría hablar de aprender a vender, aprender de marketing, aprender de muchas cosas, lo más importante para alguien que empieza es la otra parte, la parte mental, la parte de no rendirse por el camino. Claro, hay una serie de habilidades que son de fuerza mental, de actitud, de determinación, como dices tú. Yo alguna vez escuché que el camino del emprendedor, entre otras, te convierte en un tipo de persona que no eras antes de emprender. Es decir, aprendes a resistir los no de los clientes, a lidiar con la soledad. Es decir, te fortalece mentalmente si estás preparado a asumir ese reto, obviamente. Yo creo que cualquier cosa que valga la pena en la vida, al otro lado vas a ser una persona distinta de quien eras antes. Pero aplica para quien quiera hacer una maratón, para quien quiera hacer una Ironman, para quien quiera emprender, para quien quiera ser padre, ser madre. Es como al otro lado vas a ser una persona distinta. ¿Alguna vez fuiste empleado, Rafael? Sí. ¿Y cómo fue el proceso para convertirte en emprendedor? Pues fue un proceso difícil. Yo sé que hay mucha gente que dice, ah, voy a dejar mi empleo y emprender. Yo no podía permitirme eso. Yo tenía un empleo durante el día, hacía mis nueve horas o las que fueran, y luego llegaba a casa y pues por la noche y fines de semana en mi emprendimiento. Entonces, quien algo quiere, algo le cuesta. Y en mi caso, lo primero que tuvo que salir era todo lo que no fuera trabajo. Es decir, un trabajo durante el día y emprender noches y fines de semana. Y no tenía tiempo para muchas más cosas. ¿Y cuál fue el momento que dijiste, ahora sí definitivamente soy emprendedor, dejo de ser empleado, soy emprendedor de tiempo completo? ¿Qué pasó por tu cabeza, aparte de unas condiciones económicas o cierta estabilidad? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Pues mira, me acuerdo del proceso mental. Era junio del año 2015. Y yo me acuerdo mirar el balance de la cuenta y ver el dinero que había entrado, así como el dinero que había salido. Y habían entrado más de 200 mil dólares ese mes. Y dije, si va bien, no necesito el trabajo. Y si va mal, el trabajo tampoco me va a salvar de la bancarrota. Así que, vaya bien o vaya mal, el trabajo ha pasado a ser irrelevante. Entonces, en ese momento hice el cambio. Y yo me ganaba bien la vida. Yo estaba en Silicon Valley con un buen empleo, buen salario, soy ingeniero, estaba como product manager. Entonces, tenía como un buen empleo, pero hice el salto porque era como, si va bien, no me sirve el empleo. Y si va mal, tampoco. Así que, ¿para qué lo tengo el empleo? E hice el cambio. ¿Y cuál fue esa clave que tú puedes identificar en este momento después de nueve años de emprendedor para lanzarte a ser independiente y atreverte a cumplir tus sueños? ¿Qué pasó? No sé, ¿hay una clave? ¿Hay un momento eureka? ¿Qué hay en ese proceso mental que mencionaste hace un momento? Aparte de las platas y de los cálculos, que son muy válidos también. Es que sin la plata no puedes. Al menos yo, en mi caso, necesitaba la plata porque no podía dejar el empleo si no. Pero, te diría, yo creo que hay un antes y un después para la gente que empieza, cuando hace su primera venta, que realmente no es la venta, porque no es los 10 dólares o 100 dólares o 1000 dólares o lo que sea, que es el precio que vendes. Es el, ¡ah! Ahora puedo pasar de no ganar dinero a ganar dinero con esto. Y en ese momento yo creo que es cuando hacen el click, el click mental, el cambio de chip de, ¡guau! Ahora puedo ganar dinero con esto y esto puede ser una fuente de ingresos para mí. Y realmente creo que es el tener algo que vender. Cuando no tienes algo que vender, tu única forma de generar ingresos es con un empleo. Pero a la que tienes algo que vender, de repente es, oye, ya no es solo cambiar mi tiempo por dinero, ya tengo este producto o servicio que puedo vender y a veces es un servicio que requiere tu tiempo, ¿eh? Le he escuchado a algunas personas que hablan de que ese momento, ajá, ese momento de la venta es supremamente valioso y que uno, desde que toma la decisión de ser emprendedor, lo primero que tiene que hacer es tratar de vender algo para generar una atracción, para ganar en confianza, para que entre el dinero, para validar el producto. Porque hay muchas otras personas que se sueñan el negocio y empiezan con el logotipo, que sea hermoso, con el branding, con el eslogan, y pierden mucho tiempo en esa decoración, ¿no? En esos accesorios. Y se hacen las tarjetas de visita, y se ordenan el escritorio. Y yo creo que eso es un poco, es una herramienta de procrastinación y juegas al estoy en camino. Y hay una, es una ilusión mental, es una falacia mental que tenemos, que todos creo que hemos hecho en algún momento, que es estoy en camino de convertirme en... Y nos sucede que cuando queremos empezar un negocio, de repente estamos abandonando nuestra identidad antigua y tenemos que convertirnos en un nuevo tipo de persona. Pero eso, claro, aún no estoy vendiendo, aún no estoy facturando. Entonces, una forma que hay de procrastinación, es decir, en vez de salir a vender y que me rechacen y me digan que no en la cara, hay una forma que es, no, no, yo estoy emprendiendo. Me estoy haciendo las tarjetas de visita. No, yo estoy emprendiendo. Me estoy haciendo el logo, me estoy haciendo la web. Y siempre están como haciendo algo con lo cual pueden retrasar en el tiempo lo inevitable que es tener que vender algo. Claro. Es como aplazando de pronto la molestia de enfrentarse con un cliente a que te diga que no o a responderle a una solicitud que de pronto no manejas en ese momento, pero que si lo haces, que si abres la mente para recibir lo que el cliente potencial te está pidiendo, pues vas a terminar aprendiendo a hacer algo. Es aplazar lo inevitable definitivamente. Definitivamente. Que también escuché que muchas personas dicen o los emprendedores que tienen ese problema de dedicarse a lo accesorio es que le llegan a la casa entonces o se van de la oficina a la sala de la casa que la tienen probablemente en la misma casa, el lugar de trabajo, y le pregunta a la esposa ¿Cómo te fue hoy? No, bien. Respondí correos todo el día, leí correos, pero realmente nada que los lleve al objetivo. ¿Qué opinas de esto, Rafael? Yo lo hice durante años cuando yo estaba emprendiendo y estaba viviendo solo en casa. Pues llegaba del trabajo y quería avanzar con mi negocio, entonces abría el correo, me miraba vídeos de gente que me decía cómo aprender a vender y miraba redes sociales y veía cómo otra gente tenía éxito y yo no, y me comparaba y me sentía mal. Y es como, vale, tengo que aprender a hacer esto. Me ponía vídeos y vídeos y vídeos y era a la una de la mañana me iba a dormir porque al día siguiente tenía trabajo y era como, y me iba a dormir y decía ¿Qué he logrado hoy? Y decía, hoy no he avanzado en nada. He estado distraído, he estado ocupado, he estado formándome, pero no puedes estar el 100% de tu tiempo formándote y haciendo el logo. O sea, al final tienes que salir al mercado. Y he estado ahí, he estado ahí, lo entiendo. Sabes que a mí me pasó de alguna manera lo mismo también, como ese síndrome de que tengo que aprenderlo todo, todo y ahora con tanta información que hay en internet uno quiere saber de todo y ocupa el tiempo en el aprendizaje y el mejor aprendizaje obviamente es ponerlo en práctica. Entonces ese es un gran problema. De hecho, te cuento, tengo un amigo que es presidente de una compañía muy importante en Colombia y él hace mucho tiempo me dijo, hace como unos ocho años me dijo oye, yo no entiendo vos cómo decidís, a qué horas te levantás y cómo empezás a trabajar y a tener una dirección y un norte con las cosas. Es que a mí me parece dificilísimo porque en una empresa formalizada, una empresa de mil empleados ya todo el mundo sabe qué tiene que hacer, los jefes, los mandos medios van dando órdenes pero vos solo, ¿quién te lo dice por dónde empezar? Y yo le tuve que confesar, mira, esto te lo digo, lo tengo organizado y claro en mi cabeza hace un año porque hasta hace dos años estaba yo en estas de mantenerme ocupado sin una dirección aparente. ¿Cómo lograste esa dirección en tu caso, Rafael? Sí, es curioso porque si tú lo piensas, mucha gente quiere emprender precisamente para no tener ese horario, para no tener a qué hora entrar a trabajar, a qué hora salir, un horario fijo y tal. Pero literalmente yo he visto gente que a la que emprende de repente es ah, me puedo levantar a la hora que quiera. Entonces se levantan tarde, terminan de trabajar temprano y sus negocios de repente es como no estás ganando dinero. Y es porque es curioso cuando yo en general lo que he visto, incluso en mí mismo, es cuando tú tienes un empleo, está muy claro, hay unas reglas y si no las sigues estás fuera. Pero como cuando eres tu propio jefe, tú eres el jefe, entonces por desgracia no te puedes despedir a ti mismo. Que quiere decir, si haces un mal trabajo, sigues siendo tu propio jefe. O sea, sigues siendo tu empleado si haces un mal trabajo. Y no te puedes despedir a ti mismo. Entonces, yo creo que lo sucede a muchos emprendedores que no son exigentes consigo mismo. Yo mismo a veces me ha pasado de, oye, si te relajas nadie te va a echar. Y como no hay consecuencias porque no te puedes echar a ti mismo, pues normalmente, y eso, pues aquí tu amigo tenía razón, ¿no? De que muchos emprendedores pues no están trabajando tan duro como aparentan trabajar o dicen trabajar. ¿Tú le encuentras alguna diferencia a los términos emprendedor y empresario? Creo que sí las hay, pero en el mercado se usan más como etiquetas. Es decir, lo hacen como rangos, ¿no? Ay, no, yo soy emprendedor. Ah, no, yo soy empresario. Y al final es más etiquetas que otra cosa. Y mucha gente lo usa acerca de cómo se siente. No, yo me siento emprendedor, yo soy empresario. Y a veces conoces gente que te dice que es empresaria y no tienen un empleado. Y hay gente que dice, yo soy emprendedor y tiene 100 empleados. Entonces, si tú miras, no sé qué dice el diccionario, te voy a dar mi definición. Y mi definición es una etiqueta, es una opinión y hay muchas opiniones, ¿vale? ¿Cómo yo lo veo? Y esta es mi definición particular. Un emprendedor es alguien que tiene algo que vender, ¿vale? Y está vendiendo algo, o sea, tiene una actividad económica. Un empresario es aquel que es capaz de captar clientes y entregar el producto o servicio sin ser él o ella quien capta a los clientes y sin ser él o ella quien entrega el servicio. ¿Por qué? Porque pasas a ser propietario de un sistema, de una empresa, ¿no? Pero esa es la etiqueta que yo le pongo. Hay gente que, según se motiva, dice que es una cosa o la otra. Y a mí me están todas las definiciones bien. Ahí te doy cuenta la que yo uso. ¿Cómo pasar de una buena idea de negocio a un emprendimiento exitoso? ¿Cómo pasar de ese sueño a la ejecución? La mayoría de gente se pasa demasiado tiempo en la fase de la idea y del business plan, del plan de negocio y de las proyecciones y planificando lo que van a hacer. Y es como ningún plan sobrevive el primer contacto con el enemigo. Entonces tú puedes planificar todo lo que quieras, pero al final vas a tener que salir al mercado a ofrecer tus productos o servicios. Y la vida te pondrá en tu sitio rápido. El mercado, o sea, tus amigos, tus familiares te van a decir, ¡ay, qué buena idea! Vas a tener muchos éxitos, claro que sí. Pero en verdad te quieren y no quieren desanimarte. Pero al mercado no le importa. O sea, tú y yo como clientes, si a algo no nos gusta le decimos, y nos piden dinero y no nos gusta, decimos no. Y no nos sentimos nada mal. El mercado es de la misma forma. Entonces tus amigos, tu familia puede que te animen, pero el mercado tiene la última palabra. Entonces la diferencia entre pasar de idea a llevarlo a la práctica es un sí. Pero es el sí de un cliente. Es el sí del mercado. Y yo digo, los clientes votan con su tarjeta de crédito. O con su dinero. La gente vota con su cartera. Entonces, todo el mundo tiene una opinión, pero solo vale la opinión de los que te dan dinero por ella. Entonces tienes que salir y vender. El paso es, si tú aún no has vendido tus productos y servicios, estás en fase ideal. Una vez la gente empieza a decir que sí, pero no es decir que sí, dice que sí con su dinero y te da dinero por lo que ofreces, entonces has pasado al otro lado. Ahora ya eres un negocio. Obviamente no siempre que sales a validar un producto o un servicio, no en todas las ocasiones te van a decir que sí. Obviamente va a haber muchos no antes. ¿Cómo lidiar con esos no y en general cómo lidiar con el fracaso para que el emprendedor no pierda el entusiasmo de seguir creando y de seguir formando su propio negocio? A ver, es que están eligiendo un camino difícil y es como… ¿tú has hecho escalada alguna vez? No, no, soy poco hábil. Yo soy poco hábil también con la escalada, pero ¿has visto los que suben al Everest? Sí, sí, sí. Por estaciones y… Sí, pues no hay que… Hay escaladores profesionales que suben al Everest, pero luego hay gente como tú y como yo que deciden algún día subir al Everest, se preparan unos meses o un año y luego con unos guías profesionales intentan subir. Pues cada año hay un montón de gente que muere por el camino y se quedan ahí congelados. Entonces, ¿de qué me estás hablando? En el camino del emprendimiento te va a suceder que a medida que vas subiendo a la montaña y miras a tu alrededor, hay cadáveres. O sea, es que no solo quiero esconder a la gente, hay gente que se queda por el camino financieramente, es decir, intentan un negocio y no les funciona. Pasa que en el Everest, si mueres, solo tienes una vida. En los negocios, un negocio no funciona, puedes hacerlo el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y esa es la gracia de los negocios, que tenemos partidas ilimitadas, ¿vale? Pero que la gente sea consciente que es un deporte de riesgo, que hay sacrificio y trabajo. Entonces, sí, hay que animarles, hay que… Pero también hay que advertirles de esto va a ser difícil, esto no va a ser un camino de rosas. Y yo sé que es un… Hoy en día, si tú miras en internet, parece que quien no emprende… Bueno, si no emprende, eres un perdedor o lo que sea. Y no es cierto. Hay gente de mucho éxito, con empleos, que tiene una vida muy feliz. ¿Y por qué lo digo esto? Porque si vas a emprender esperando una vida fácil, vas a ser más infeliz que el que se quedó con su empleo y ya está. Con ese símil que pones del Everest, obviamente es demasiado trágico porque hay gente… Asumo que hay gente que llega hasta un lugar y dice no, 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 ya estoy ahogado, ya me voy a devolver y vuelven sanos y seguros a la base. Pero sí, obviamente te creo que va a haber mucha gente que fallece a mitad de camino. Pero ante esos momentos de ahogo en el emprendimiento, de dificultades y sabiendo que va a haber momentos difíciles, ¿cómo crees que las personas pueden salir de ese fracaso o de ese asomo de fracaso? Creo que tienen que entender que el fracaso es parte del camino al éxito. Es decir, estoy seguro que todos por nuestro camino hemos fracasado múltiples veces. Y si lo piensas, cuando aprendes es cuando fracasas. Porque cuando ganas lo celebras, pero realmente no aprendes tanto cuando ganas que cuando fracasas. Cuando fracasas aprendes la lección. Y una vez aprendes la lección puedes tener éxito. Cuando tienes éxito no aprendes nada nuevo muchas veces. Entonces, si tú analizas a alguien que ha tenido éxito y a alguien que no ha tenido éxito, el primer 90%, 95% del camino de la escalada al Everest fue el mismo. Difícil, lleno de fracasos, de productos que no fueron validados, de clientes que no fueron clientes y les dijeron que no, de negocios que no salieron adelante. Pero aprendieron, mejoraron, cambiaron su estrategia hasta llegar al punto que tuvieron éxito. Y ahora los miran y dicen, oh, este tuvo éxito y el otro no. No, el 90% del camino, ambos, fue el mismo camino. Solo que uno siguió unos metros más, siguió un tiempo más, siguió mejorando hasta llegar al otro lado. ¿Cuál es el principal temor o error que cometen los emprendedores y cómo evitarlo o corregirlo? ¿Un error o un temor? Tengo uno de cada. Mira, el mayor error es no diferenciar sus productos y servicios. Ser uno más, que quiere decir dar un poquito más que tus competidores por un poquito menos de precio. Y se convierten en un commodity. Yo te diría que el mayor temor es al fracaso. Y cuando hablamos de fracaso, muchas veces si lo piensas es, vale, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Ah, pues que fracase, vale. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si fracasas? Ah, ah, pues que me voy a arruinar. ¿En serio te vas a arruinar? Bueno, en verdad, me voy a buscar un empleo y voy a llegar al final del mes igual. Vale, o sea, peor de los casos vas a pasar un par de malos meses, ¿no? Sí. Vale, entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y al final, si indagas, 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 es, me da miedo el que pensarán los demás si fracasó. Realmente. Porque nadie, o sea, no te vas a morir de hambre si no te va bien. O sea, nadie va a literalmente quedarse como... Congelado en el Everest. Claro, no van a morir congelados. Claro. Van a tener algún problemita por el camino, pero no van a morir, literalmente. Pero en su cabeza es, uy no, es el fin del mundo. Y si lo analizas, no es tanto lo que pasa, sino lo que el miedo que los da, que pensar a mi esposa, mis padres, mis hijos, mis compañeros de trabajo, mis amigos, cómo me verán los demás, ¿qué dirán si fracaso? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán si hago banca rota? Es siempre el que dirán, porque no te vas a morir, no vas a ir a presión. Es el que dirán lo que te da miedo. De acuerdo. Y al final, el que dirán, pues no te va a servir para nada, porque no vas a vivir de los comentarios de los demás, ni buenos, ni negativos tampoco. ¿Cuál es la idea de emprendimiento que más te ha gustado? Ha ido cambiando con los años. Yo empecé mucho en el mundo del e-commerce, que es vender online, en tiendas online, y me ha ido bastante bien en ese mundo. Tengo a día de hoy dos tiendas en marcha, e-commerce, que funcionan con sus equipos y demás. Y luego me he pasado a los servicios de consultoría, eso me ha ido muy bien también. Y ahora me he pasado al software y a los bienes raíces. Entonces, lo que más me gusta ha ido cambiando con el tiempo. Pero para alguien que empiece así, le recomendaría que venda servicios, porque normalmente están empezando, puede cambiar su tiempo por dinero, y es una forma sencilla de empezar. El e-commerce está bien también, pero normalmente servicios es más sencillo, porque tu margen es, entre comillas, el 100%, porque estás cambiando tu tiempo con tu dinero. Hay como una definición de un buen emprendimiento, es decir, de una buena idea de negocio con un emprendimiento. ¿Dónde puede estar como la clave? Aparte de que sea innovador, porque mucha gente también cree, no, yo quiero hacer una cosa, o muy obvia, una cosa que se vende mucho, entonces quieren también meterse ahí, o una cosa súper diferente, loca, innovadora, que nadie más ha hecho, y yo creo que ninguno de los dos extremos, ¿no? Entonces, ¿cuál es como la anatomía de una buena idea para que se convierta en emprendimiento? Precisamente, mucha gente se queda atrapada en la fantasía de la idea, que creen que una buena idea es la clave del éxito, y la idea es lo de menos. Es decir, tú te vas a encontrar, si entras en cualquier industria, los emprendimientos que he tenido eran cosas que ya estaban inventadas. Es decir, yo no inventé nada, todos mis negocios vendía algo que ya estaba inventado y que la gente ya estaba comprando. De hecho, fíjate, la gente ya lo estaba comprando. Yo puse a vender algo que estaba en demanda. No inventé algo nuevo que no tenía mercado, y tuve que convencer al mundo de que inventé la nueva red social, y ahora todos tenían que unirse a mi nueva red social. Y esto yo creo que es, en parte, porque en los medios de comunicación muchas veces te venden la historia de que tal persona tuvo una idea innovadora y gracias a esa idea pudo montar el negocio. Y la mayoría de negocios que se montan no tienen nada que ver con ideas innovadoras. Tiene que ver con solucionar problemas mejor que las soluciones existentes. Es decir, tú puedes ser el quinto dentista de tu ciudad, o el número 50. Si tú haces mejor trabajo, mejor marketing y mejor servicio que los dentistas que ya están en tu ciudad, vas a ganarles. Todos mis negocios existían de hace décadas, todos. Consultoría, creo que tú haces consultoría también. Sí. No es una nueva industria. O sea, los servicios existen de hace cientos de años. No estamos inventando la rueda, que es dar un servicio o una consultoría. Claro. Un gran ejemplo es el de Steve Jobs en Apple con el iPod, que no fue el primer reproductor digital portátil de MP3, pero ciertamente fue el más icónico que haya podido aparecer en la historia de la industria de la música. Y bueno, esa es otra historia interesante de cómo revolcó todo ese sector del entretenimiento. ¿Tú por qué crees que emprender nutre la vida de las personas y en general nutre la vida? ¿Por qué emprender es bueno para el mundo o para las personas? Emprender es bueno para el mundo porque solo los emprendedores solucionan los problemas de la sociedad. Es decir, tú no puedes solucionar un problema de la sociedad de forma artificial. Tipo, oye, si falta comida en un país, un emprendedor lo va a solucionar. Los emprendedores hacen mover el país adelante, la economía adelante, las personas adelante. Todo lo demás son parches. Hablando de actividades económicas. Y yo soy un firme creyente que cuando más pobreza hay en un país, más delincuencia hay, más violencia hay, más robos hay, más asesinatos hay. Cuanto más riqueza hay en un país, mejor está la gente, más feliz está la gente, más saludable está la gente, menos violencia, menos robos, menos inseguridad. Entonces, yo creo firmemente que los emprendedores y los empresarios que están muchas veces demonizados están mejorando la vida de las personas en los distintos países, ¿vale? Y creo que están haciendo un servicio a la sociedad. Están añadiendo valor a la sociedad. O sea, tú piensas, o añades valor o quitas valor. Entonces, piensa en el trabajo. Si yo tengo un trabajo, consumo empleo del país. Si yo creo un emprendimiento, creo empleo en el país. Ambos están bien, pero uno ayuda más que los demás, ¿sabes? Entonces, yo creo que es éticamente correcto emprender y que a la gente le vayan bien las cosas. Y yo creo que también en lo personal, es lo que hablábamos antes, es en el tipo de persona que te puedes convertir. Porque te vuelves más empático, más tolerante con los demás, sabes trabajar en equipo, te conviertes en una persona diferente cuando estás sacando adelante un emprendimiento. Totalmente, pero no es solo emprendimiento. Cualquier persona que se plantee un reto en su vida, maratón, iron man, tener hijos, ser padre, ser madre, ese emprender yo creo que te va a hacer mejorar como persona, ya no solo éticamente que he hablado antes, sino a veces no es lo que conseguimos, es en quien nos convertimos. Porque no es por nada, pero todo el dinero que ganemos de aquí a que nos muramos, el día que nos muramos, vuelve a hacer... O sea, no te puedes llevar el dinero a la tumba. Todas nuestras posesiones materiales, bienes inmuebles, dinero en la cuenta, en que mucha gente se obsesiona, a la que nos muramos deja de ser nuestro. O sea, solo lo tenemos prestado hasta que nos morimos y luego pasa a ser de otra persona. Entonces, lo que te llevas a la tumba, en mi opinión, es en quién te conviertes. Y el emprendimiento es una forma de convertirte en más, igual que lo es el deporte, igual que lo es cualquier reto en la vida que sea difícil. De alguna manera, ya has mencionado como las habilidades de un emprendedor, pero si las pudieras como resumir en tres, cuatro, cinco, que tú digas, mira, un buen emprendedor tiene estas características. ¿Cuáles son? Te diría, a nivel personal, es la persistencia ante el fracaso, la persistencia y la tolerancia al riesgo. A nivel empresarial, te diría que es el instinto comercial, que es entender qué cosas la gente sí pagaría dinero y entender qué cosas la gente no pagaría dinero por ellas. Y esas serían, creo que, las top tres habilidades, instintos que van a ayudar a alguien a tener éxito en el emprendimiento. Rafael, ¿hay algún concepto que no te haya preguntado que quieras complementar a esta conversación? No, solo recordarles que, aunque es cierto que hay riesgo emprendiendo, es cierto que hay una recompensa al otro lado. Y les diría que tomen la decisión por anticipado de si quieren ese riesgo. Lo que les quiero ahorrar es el dolor de intentarlo a medias. Intentarlo a medias es doloroso, porque no llegas al otro lado, pero te estás gastando todo ese dinero, todo este tiempo que pudieras invertir en tu familia, en deporte, en cosas que, hobbies tuyos que te hagan disfrutar, pero estás sacrificando todo esto y no estás consiguiendo el resultado. Estar entre medias es lo peor que pueden hacer. Es o quédate en un lado y disfruta la vida de la forma que la entiendes, o ve al otro entendiendo el riesgo y sacrificios que esto comporta y disfrútalo. Pero quedarte a medias es como en la Primera Guerra Mundial, estar entre las dos trincheras en tierra de nadie. Es el peor sitio donde puedes estar. ¿Cómo se pueden conectar contigo en redes sociales? ¿Cómo te encuentran? Pues mira, si quieren conectar conmigo, pueden en Instagram, que es instagram.com arroba rafelmayol, o pueden ver mi curso gratuito que tengo en emprendedores.com, que tenemos un MBA, que no hay ni que poner el email ni nada, le das al play y no puedes ver sin darnos el email ni nada. ¿En emprendedores.com tienes un MBA completo? Sí, son cinco módulos y dura unas cinco o seis horas y está 100% gratuito. Rafael, muchas gracias por estar en Historias que Nutren. Muchas gracias, Santiago. Gracias por escuchar Historias que Nutren. No te pierdas ningún episodio. Suscríbete en tu directorio de podcast preferido y ayuda a nutrir la vida de tus amigos y familiares compartiendo este podcast. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de Historias que Nutren. Presentó Doria.